En el Tribunal Oral de lo Penal se está llevando a cabo el juicio en contra de un hombre imputado por asesinar a su esposa al interior del dormitorio de su matrimonio. Esto ocurrió en la comuna de Coyipulli. Hasta el tribunal llegó Bárbara Eitel, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer. Sí, bueno, hoy día estamos en la segunda jornada del juicio por el femicidio de la señora Gloria Labrín. Ocurrió el año pasado en la comuna de Coyipulli, donde el Servicio Nacional de la Mujer y la Ikea Género está actuando como querellante. Bueno, hoy día estamos viendo en realidad varios peritajes, ¿verdad?, que dan cuenta de las responsabilidades o las presuntas responsabilidades del imputado, ¿verdad? Entonces esperamos tener hoy día también el veredicto y, como ya le había comentado, como Servicio Nacional de la Mujer y la Ikea Género, en representación de la familia de la señora Gloria, esperamos una pena ejemplificadora, ojalá de un presidio perpetuo calificado. Según las pruebas que ha presentado la Fiscalía ante el tribunal, la situación que se vivía al interior de ese matrimonio era insostenible. Bueno, la verdad es que, así también como lo señaló en el día de ayer uno de sus hijos, la verdad es que había situaciones de violencia psicológica permanente, fuerte, y también lo que nos planteaba ayer el médico del Servicio Médico Legal es que, en realidad, la víctima, la señora Gloria, habría recibido tantas puñaladas, ¿verdad?, que trató de defenderse y que le fue imposible, ¿verdad?, poder salvar su vida y que, independientemente, probablemente, aunque hubiese recibido ayuda, su muerte habría sido inevitable. También la directora destacó que este tipo de situaciones no debería seguir ocurriendo. La verdad es que es muy lamentable, todavía seguimos viendo casos como femicidio y violencia extrema contra mujeres, y es por eso que el llamado es también a que los familiares, las personas cercanas, actúen para poder, justamente, evitar estos procesos, que las familias, los amigos y las amigas no dejen solas a las mujeres que viven violencia, que las apoyen, los procesos de denuncia, los procesos de contención, muchas sienten miedo también, sienten vergüenza, por lo tanto, es importante tener gente que las apoye. La verdad es que todavía tenemos cifras, de alguna manera, negras de mujeres que no denuncian. En este año, lo que lleva nuestro país van 34 femicidios, dos de ellos ocurrieron en la región de la Araucanía, uno de ellos muy cerquita de aquí también, en el sector de Tijeral, en Ranaico, justamente, además, el día 8 de marzo, en el día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y el otro en el verano también de este año, de la señora Magdalena Carrillo, en Temuco. Entonces, la verdad es que creemos que aquí tenemos que seguir avanzando una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres. Hoy día estamos en una campaña, además, donde invitamos a los hombres a ser protagonistas, a sumarse y a reflexionar en torno a los discursos, a las palabras, a lo que hacemos, también de solidaridad con las mujeres, y el llamado a que el doble discurso también es violencia. Eliminemos entre los hombres, especialmente, ese doble discurso, y sumémonos, hagámonos parte también para que tengamos una sociedad más justa. El hecho ocurrió en una vivienda de la población Manuel Jesús Jiménez, de la comuna de Los Puentes. Ahí, Carabineros, tras una denuncia de presunta desgracia, ingresó hasta el inmueble, encontrando el cuerpo de Gloria Labrín Orellana, quien, según las primeras pesquisas, llevaba alrededor de tres días fallecida.